buenas tardes amigos míos bueno pues estamos de vuelta con un vídeo más verdad y aquí tenemos ya la vejiga la jipeta que ya vino ya se incorporó junto con nosotros dije que andaba allá por divisas bueno pues por ahí verdad tenemos ya lo que es pastelito que acaba de venir este chongo de traerlo lo mandamos a traer a él porque no éste el viaje el carro no pudo venir hasta aquí a la casa entonces lo mandamos a traerla de la villa y pues ahí estamos contentos y disculpas por no estar en los vídeos anteriores pero o sea fue porque tenía asuntos personales entonces me tardé pero gracias a dios que estamos aquí presentes y para aquí compartiendo con la familia pues de chumelos y de kerry y para aquí la estamos pasando bien ¿a quién le estás haciendo ojitos? no le hice nada, beba que no muchachos no, vi a ellos hablando y a ellos me estaba que anda viendo seria como yo estaba hablando y vos dijeron ojitos mira hasta los ojos tiene brilloso que no te paga nadie en el bril no te echaron arena en el buche allá en la sala de belleza bien, la cara dice que fue, dice que le echaron arena en el buche es que esos son otro tipo de ventilación que ocupan ah si, uy compadre miraba ahí agradeciéndole a Dios y agradeciéndole acá al amigo que está cumpliendo años de la vida, Diego y Coco por la invitación y gracias ahí por el almuerzo de Dubla Dubla, bueno ya amigo Dubla así que gracias y y bendiciones que Dios me le siga regalando muchos años más de vida y agradecerle a cada uno de los amigos que siempre están pendientes de nosotros que no se pierden nuestros videos y todos aquellos que comentan buenos y malos comentarios son muy bienvenidos y pues se les agradece de antemano que gracias a todos aquellos que nos apoyan también, verdad bendiciones a cada uno de ellos y pues saluditos especiales para todos y en general a todos, así que que Diosito lindo me los bendiga y pues ahí gracias a él por la invitación también cabala tía así que como dijimos en los videos anteriores en un video ahí en un video le vamos a le voy a hacer los regalos ahí y miren ahorita le está dando la medida de pantalón a Mencho también esto es de largo esto es de largo y esto es de ancho y así que con eso yo quiero agradecerle a Dios por que él está cumpliendo los años que le dio un año más de vida pues que gracias por la invitación por hacernos participe de su fiesta aquí estamos pues muchísimas gracias ahí al amigo tú la tía que se llama muchísimas gracias ahí por la invitación y pues que Diosito le regale muchos años más de vida y lo tenga pues siempre de pie así es así es muchísimas gracias ahí por la invitación le comieron dice que le comieron los oídos los ratones en la noche sí sí está viendo a la María con Mencho como me acaricen se llama los dos yo dije pues ayer agradecerle a la familia de Chumelo y de Chonar después aquí por invitarlos y sinceramente tuvo rica la comida gracias sinceramente gracias por la invitación pues deseándole que cumpla muchos años más aquí al amigo Duglas y que sí creen que sí que no así es compadre ¿qué le puede decir a usted? sí es el compadre que yo le quiero dar gracias acá a la familia del amigo Duglas por verla invitado a la almuerza también esperando que cumpla muchos años más de vida viejo ya me diste la medida de pantalón este es del árbol hoy hoy se comprometió con un pantalón sí primero fue la piñata ya está ahí la piñata también aquí está la piñata comprometido comprometido compadre aquí está la piñata para la piñata papá ¿cómo la veis? ah si usted va a traer dos cosas va a traer entonces usted no es que él dijo en un video anterior dijo que él iba a traer la piñata y los dulces comprometido compadre hoy tiene que traer como hacía despgili de toe ahorita no no escuchen no se va a traer amarrarla bien dijo yo enfere las patas quinden amar anda de las dos ay 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 jajajajaja ay 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 hoy primero antes de que estaba en el centro por haberme invitado por el rico almuerzo por allí muchísimas gracias y pues allí esperando y haciendo también adiós por dar que les regalen muchos años más de vida a don Douglas pues estoy contenta por que nos hicieron parte del almuerzo y muchísimas gracias ajá así es parte de la familia verdad y como yo estoy cumpliendo años recibo un saludo corriendo a todos de parte de mi ahora es el cumpleaños de mi hijo también si compadre pero es que esta sentado no si nosotros sabemos que ustedes cumplan el 31 de octubre va compadre ayer ahora el 31 ahora es mi melodía si ahora es mi melodía pero es que el compadre esta de gracias por invitarle al cumpleaños viejo Douglas que van a ver que cuando andemos allí nosotros con un bordón juntos y cuando traiga la piñata y el pantalón ah si cuando sea así tal vez traiga la piñata y lo que prometió y yo los medios de paro yo voy buscando la silla otra vez las naranjas nunca llegaron ni la gallina ni la gallina ni la gallina naranjas flores de loroco todo no no vos estas bueno para que te tiras para alcalde para alcalde no 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 hoy no hay cumbia hoy es fin de semana hoy no ponen cumbia no es que solo rancheras ponen y nosotros rancheras no podemos bailar entonces por eso no vamos a poner música porque como ahora es el día de las bolas por eso ponemos rancheras como es domingo cuando es el día lunes el día de los enculados ya te vas a ir viene esta mañana el martes por lo menos esta llamando el niño esta solicitado si el amigo aquel el amigo aquel que es desesperado el amigo aquel que es desesperado ah si desesperado el amigo noqui le mando saludos a todos gracias amiguito bienvenido salud yo no te tuvieron rico salud el amigo el amigo saludo a todos el amigo alberto rodríguez el amigo machote muchas gracias amigo saludito para el amigo que Dios los bendiga saludito hay este decirle a todos los amigos suscriptores es verdad que muchísimas gracias por estarlos apoyando estarlos ahí compartiendo nuestros videos síganlos compartiendo amigos ahí los ayuda muchísimo y es una gran bendición para nosotros porque si no fuera por ustedes hay que preguntarle al video de Aguacoco como se ha sentido ah video de Aguacoco Don Douglas Don Douglas paje Don Douglas al frente por la gracia de Dios que yo me he sentido bien gracias a Dios porque las amistades vinieron a la hora que les dije y yo le quitaré comprar un pastelito y ustedes no se lo quisieron dejar así que agradecerle a él verdad agradecerle por un pastelito también por sus grandes intenciones pero gracias gracias ahí los amigos suscriptores van a ver que no lo partimos verdad entonces no lo partimos porque nosotros comimos demasiado y el pastel pues no lo andamos llenos pero no lo pudimos partir no es porque lo despreciemos y no que es porque estamos bien llenos ajá al lugar que nosotros lo vayamos a desperdiciar o sea que no lo alcancemos a comer pues mejor que no pero ahí también va a decirles que sí lo va a disfrutar él con su familia sí es así también nosotros lo vemos medio también así verdad porque sabemos por la situación del pastel que no es demasiado ni grande ah esta otra también es demasiado grande es un pastel pequeño verdad pero ahí gracias por el lindo detalle que él tuvo ajá se le agradece mucho y pues yo creo que sí ha sentido feliz porque nos tomó como una familia para él y pues nosotros también nos hemos sentido bueno yo de mi parte me he sentido muy feliz al haber venido acá a compartir junto con él y junto con toda la familia de este de Chumelo y la de Chumol y así que gracias por recibirnos y yo que falta familia todavía ah todavía falta ah aquí tu hermano y el otro hermano sí dice que el carro le explotó y él no vino jajaja jajaja no este dijo que si iba a venir pero a la hora de llegada este no se sabe si va a venir o qué no íbamos a venir a festejar más noche y él decirles decirles ahí también verdad que él es un suscriptor de nosotros también gracias gracias allí los mira cuando estemos más que todo cuando estemos en vivo los ve él allí le manda saludos a Mincho a Mincho más que todo lo quiere jajaja 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 es que entre amigos este tenemos que quererlos y entre una familia tenemos que quererlos jajaja ya veces cuando hablo con él o me manda unos mensajitos ahí siempre le paso a Mincho para que hable con él aquí está ahí no se quieren ustedes pues jajaja 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 Vaya pues, deben de estar pelando los dientes. Este es el neno de coral que tiró Jonathan. Yo no he tirado veneno. Lo bueno es que yo no contesté. ¿El niño no le halla? Pero cuando le toca a él. Yo cuantas veces he tirado veneno matutino. No pajero, casi no. No le halla a vos. No, la mamá ha hecho menos que lo pueda decir también. ¿Cómo se ha sentido? Pues yo bien. Una roba esa tiene usted. Porque han venido. Yo los tomo como familia. Ay, están lindas. Sí, como familia. Mi hijo me invitó al cumpleaños de él que vinieran acompañando a él. Sí, estamos aquí. Estamos bien galán y todo. Así que gracias por la invitación. ¿Qué pasa? Gracias a ustedes también. ¿Qué pasa? Sí, así es verdad. Yo me siento agradecido con todos ustedes de mi parte. Aunque no es cosa mío de lo que se ha hecho ni nada. Pero sí, yo me siento satisfecho y me siento alegre de tenerlos a todos aquí como una familia. A todos ustedes. Y pues... Muchísimas gracias a todos. Es algo que él hizo de mucho esfuerzo, de la bendición que Dios le dio de su trabajo. Sí. Para hacer ese almuerzo, para invitarlos a nosotros. Así es. Muchísimas gracias ahí porque se tomó en la molestia pues de gastar. Porque ya todos saben para que para hacer un almuerzo aquí algo pequeño se gasta. Y pues gracias también por ese detalle. Y pues aquí nosotros... Aunque a mí me disculpa que yo vine tarde. Pero no sé por qué yo quería venir. Porque me agarró la tarde. Sí. Estaba en la... Estaba en la... Estaba en la emergencia. Estaba en la emergencia. Entonces es triste ustedes por eso fue. Pero lo que cuenta pues es que estamos acá presentes con ustedes. Pues esperando que se la pase bien aquí con la compañía y todos nosotros. Sí. Muchísimas gracias a todos por venir. Sí. Enrico. Rica mami. Rica. Sabor. Bueno pues con estas declaraciones de Jonathan nos vamos a ir despidiendo ya de aquí pues y vamos a... tenemos que ir a otro lado. Ajá. Entonces nos vamos despidiendo y aquí nos vamos a ver en un próximo.